Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, una banda, unas plebes, un bucan y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Oye carnal, la neta que aquí en el rancho no la vamos a hacer La verdad que no, oye Ocupamos buscar maneras para sacar a nuestros viejitos adelante Que ya han batallado mucho Y acuérdate de mi que vamos a hacer unos grandes negociantes Pero por mientras, no andes vendiendo las borregas más baratas ¡Ahora pues! Dicen que soy increíble y arrogante No soportan verme puro pa' adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Y en meses portar mal Si siempre me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Pero da igual si no le gustan mis tatuajes No le importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar 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 Y esto es Del Record Lo que vamos a estrenar a continuación Que está sonando fuertísimo en las redes sociales Varios millones ya de visitas en YouTube Son los plebes del rancho de Ariel Camacho Y el corrido se llama Del Negociante Lo estrena la famosa Que Buena Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas A mi coleccionó un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabe en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del venzado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarme Yo soy ángel del billar 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 El necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones El necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que La que La que me impide esas cosas A pensar Eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Tuna Estás Que Os Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionar un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó Y la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforce Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón No ganas, no ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Los locos días de tu y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó Se terminó No ganas, no ganas que se yo Que tanto me esforce Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien ¡Gracias! Esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito anden cambiando Y entre más billetes pierdas, los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan, no salgo del dilema Mejor le doy pa' delante y con unas pecates mi mente se dispersa Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Porque ya pasé por eso, aguanté los desprecios y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante Es cosa pasada Y esto es puro del récord, viejales ¡Gracias! 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 Dice maliciosa para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso, el frijol y el queso son la mejor comida Con leche recién ordenada, de una buena vaca y tortillas de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida Ya pasé por todo eso, ya les dije un rezo de la vida ruina Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la maraca Y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, 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 nunca jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Qué caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daban cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Oye carnal, la neta que aquí en el rancho no la vamos a hacer La verdad que no Ocupamos buscar maneras para sacar a nuestros viejitos adelante Que ya han batallado mucho Y acuérdate de mí que vamos a hacer unos grandes negociantes Pero por mientras, no andes vendiendo las borregas más baratas Dicen que soy increíble y arrogante No soportan verme puro pa' adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Y en meses portar mal Y siempre me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar 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 Y ahí lo va viejor Hasta mero arriba oiga Y esto es Del Récord Lo que vamos a estrenar a continuación Que está sonando fuertísimo en las redes sociales Varios millones ya de visitas en YouTube Son los plebes del rancho de Ariel Camacho Y el corrido se llama Del Negociante Lo estrena La Famosa Que Buena Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas Pa' mi colección un juguete dorado En las cachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del venzado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar El necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones El necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas Que me concedas un segundo tu atención 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 Y en mi Que me concedas un segundo tu atención 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 Para perder Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades Y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana Ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito Anden cambiando Y entre más billetes pierdas Los falsos amigos Se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas pecates Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por eso Aguante los desprecios Y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes Ya no hay quien me espante Ya hay cosas a pasar Y esto es puro del récord Vivo de Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso El frijol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y tortillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina De la vida ruina Yo doy a mi pobre viejo No te quiero 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 Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostar en la vida, me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos, me llené del perfume de otros cuerpos Probé la dulzura de otros labios y de nuevo me enseñas la maraca Y me retas a una última partida, en tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, 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 nunca más hacernos daño Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seguiré siendo el rey de corazones Cómo fue que no me daba cuenta que ya no eras feliz Que te aburrías cada que te invitaba a salir Porque yo nunca me esperé Que ya las cosas no iban bien ¿Qué me faltó? Si me forzaba para darte de mí lo mejor Mientras conmigo tú jugabas yo estaba ciego Tus amigos me lo decían Y creían que era por envidia Y no entiendo qué fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Te ha ido bien asustado el corazón Porque sin pesado el corazón Porque sin pensarlo el tedioso amor Dime cómo le explico que ya nunca volverás Cómo diablos le voy a hacer por olvidarme de ti Dime qué es lo que tú haces Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me admitiste Que solo querías jugar Así no hubiera cuidado Que no me hubiera enamorado Y no entiendo qué fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Te ha ido bien asustado el corazón Porque sin pensarlo el tedioso amor Dime cómo le explico que ya nunca volverás Cómo diablos le voy a hacer por olvidarme de ti Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me advertiste Que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado Así no hubiera